Música Bienvenidos a su magazín, Santoto te cuenta, un espacio donde te contamos todo lo que pasa en la U y donde tú también cuentas. Hoy tenemos un programa muy especial, pues la Santoto Tunja realizó el primer corredor cultural y la primer ceremonia de grados del año 2023. Empecemos. En la Santoto Tunja los pasillos se llenaron de arte con la nueva actividad del Departamento de Promoción y Bienestar Institucional Corredores Culturales. Tanto en el Campus Centro Histórico como el Campus Avenida Universitaria, la comunidad tomasina pudo vivir una experiencia cultural con las seis líneas del Área de Cultura de la U. Nos tomamos el corredor de la universidad mostrando el proceso que llevan los estudiantes en los talleres de las seis líneas. Los invitamos para que nos sigan acompañando. Tuvo una gran acogida con gran participación de toda la comunidad de docentes, administrativos y estudiantes. Muchas gracias por participar y los esperamos nuevamente en nuestro próximo corredor cultural. En un solo espacio, la técnica vocal, instrumental, la actuación, las artes plásticas, la danza contemporánea y folclórica se unieron para brindar a todos los somacinos un espacio de esparcimiento en donde los estudiantes pertenecientes a los talleres de formación mostraron todo su talento. Estos espacios que nos ofrece la universidad son muy didácticos, son muy buenos, sirven demasiado para liberar todo tu estrés, son muy geniales y pues sinceramente yo los invito a que se unan a canto, a teatro, a danza folclórica, a danza contemporánea, a cualquier cosa, incluso a artes plásticas, para que potencien sus habilidades y así poder ser mejor ustedes mismos. El primer corredor cultural de la Santa Totunja fue todo un éxito y se espera poder seguir acompañando a los tomacinos con más espacios como estos. De igual manera, se invita a toda la comunidad a participar en cualquiera de las líneas de formación cultural. El pasado viernes, 14 de abril, la Santa Totunja graduó a una nueva generación de tomacinos. En total, 318 estudiantes de pregrado y posgrados recibieron sus títulos como abogados, ingenieros, administradores, arquitectos, negociadores internacionales, contadores, especialistas y magísteres en diferentes áreas del conocimiento. En esta ceremonia se le invitó a los graduandos a mantener los valores tomacinos y el compromiso ético en cada una de sus profesiones. El día de hoy obtuve el título de magíster en Derecho Privado. Estoy altamente agradecida con la Universidad de Santo Tomás por esta oportunidad, con mi familia, por la paciencia, en especial con mi esposo, con mis hijos, con mi mamá. Este título obtenido ha traído grandes satisfacciones para mi carrera profesional, ya que ha sido base y fundamento para nuevas experiencias a nivel académico y profesional. Muchas gracias, Universidad de Santo Tomás. Durante esa ceremonia también se graduó la primera promoción de estudiantes de la Facultad de Cultura, Física, Deporte y Recreación de la Santo Totunja. Finalmente, la Universidad de Santo Tomás les extiende las más sinceras felicitaciones a los profesionales quienes a partir de ahora inician un nuevo camino de éxitos. ¿Sabías que el Campus Virtual de la Santo Totunja lanzó la convocatoria al Virtual Challenge 2023? Veamos la invitación que le hacen a todos los docentes tomasinos. Muy apreciados docentes, llegó una nueva oportunidad para ir más allá de nuestros límites con el Virtual Challenge 2023. Es hora de sacar toda su creatividad e innovación en la quinta versión de este concurso. El primer puesto ganará 2.500.000 pesos en efectivo. El segundo puesto ganará 2.000.000 de pesos. Y el tercer puesto ganará 1.500.000 pesos. En el Virtual Challenge 2023 compartiremos experiencias innovadoras con el uso de las TIC. Participa con estrategias como gamificación, realidad aumentada, fitted classroom, transmedia educativa o lo mejor que conozcas. En la Santo Totunja premiamos a los mejores e incentivamos la innovación tecnológica de los docentes. A lo largo de los años hemos desarrollado diferentes estrategias las cuales han aportado significativamente a la innovación educativa en la seccional. En la quinta versión iremos más allá de nuestros límites. Nos esperamos en el Virtual Challenge 2023. Si eres estudiante de Ingeniería Mecánica, te invitamos a ser parte de los Semilleros de Investigación de la Facultad. Las inscripciones ya se encuentran abiertas para que todos los estudiantes de Mecánica se vinculen a estas actividades de investigación. Yo he visto bastantes ventajas que en lo personal me han permitido abarcarme con más conocimiento en temas que, digamos, para mí antes eran muy comunes, pero de pronto al poder profundizarlos, al poder tener una mejor visualización de los proyectos que, digamos, actualmente se pueden trabajar, pues, o sea, también se adquiere mucha experiencia. Pues la parte de escritura, sí, mejora bastante. Y la parte de investigador debe encontrar cosas nuevas, innovar con cosas que realmente tenemos en nuestro entorno, que no creemos que se pudieran hacer, pero realmente, pues, son herramientas que no aprovechamos diariamente. Lo mejor de hacer parte de un Semillero es el cambio de perspectiva que tienes de cómo es la importancia de educarte como investigador, o sea, de aprender a investigar. Porque muchas veces no conocemos ciertos temas y los semilleros nos abren un mundo hacia nuevos temas, avances tecnológicos y, pues, en general. Nos abre la mente a diferentes temas de mecánica, porque por lo general tienden a asociarlo mucho con solo carros y cosas así, pero en un Semillero como este nosotros podemos ver que tienen mucho más ámbito en la parte laboral o en lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías. Que también nos ayuda a nosotros, porque en un futuro no vamos a trabajar solo como ingenieros mecánicos, sino también con otros ingenieros u otros profesionales. Pues, los invito a que vengan a vivir esta experiencia y conocer nuevos temas. Uno, pues, entra a la universidad enfocada en un tema específico. En mi caso, pues, fue, digamos, el automovilismo y todo eso, la parte mecánica de un carro, pero, pues, aquí en lo de Semillero de Investigación uno empieza a ver más temas, por ejemplo, el de Fluido de Dinámica, es un tema muy chévere, que casi no se toca, que casi no se ve, pero en verdad cuando uno profundiza esa parte es muy genial. Por lo cual, les hago una invitación muy cordial para que hagan parte, pues, ya sea del Semillero de Fluido de Dinámica o de cualquiera de los otros semilleros que tiene nuestra facultad. Pues, yo los invito porque en esto, así sean tímidos, que por lo general, por eso no se acercan. Es muy chévere. Así uno no tenga conocimiento de nada, acá se aprende. Y es bonito seguir así porque eso te abre a uno un panorama enorme de conocimiento y te ayuda. Y eso fue todo por hoy. Espéranos dentro de 15 días con mucha más información. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba santotomastunja. Y si te perdiste de algo, aquí te lo contamos. Porque Santoto te cuenta. Santoto te cuenta. Más allá de tus límites.